Música Jase Juro que yo la procuré Otros love de otras bandas mas yo no encontré Lovo como teu no ar, doce como arroz Expressões matemáticas, um mais um da dois Um mais um da dois Juro que yo la procuré Otros love de otras bandas mas yo no encontré Lovo como teu no ar, doce como arroz Expressões matemáticas, um mais um da dois Da dois Da dois O No hay nada, es así a quien manda a banda Y en la banda todos quieren tener esa guitarra No hay nada, es así a quien manda a banda Y en la banda todos quieren tener esa guitarra No hay nada, es así a quien manda a banda Y en la banda todos quieren tener esa guitarra